Música A orillas del río negro, escuché por vez primero Estoy feliz ando viajando, yo soy un amigo de Matías Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento Te acordás mi chinita, del puente que soa, donde te besé Me extasiaban mis labios, tú me repetías, no te olvidaré Mi sombrero bien al hudo, mi amor en el dinero La paja colorada, me alpargasta llevar Esta guitarra fue la primera vez que acompañé al maestro Horacio Guaraní Y aquí adentro lleva su firma, que una vez me la dedicó y dice Yuyo, que tu voz acompaña a todas esas pobres muchachas Que se han perdido en el camino Homenaje a su millerita Así que con esta fue la guitarra que la acompañé al maestro Horacio Y la traje hoy para compartir con todos ustedes nuevamente su sonido Gracias gente, gracias Juancito Gracias Horacio y a toda la gente hermosa Seba, Mati, feliz cumpleaños Echa un herido al asado Echa un herido al asado Echa un herido al asado Que todos los viernes vamos a cantar Gracias gente, buenas noches Chau